Bueno, naftaleno, antracen. Ah, si quieren ya aprendí, si ustedes hacen así, marcan el, digamos, la estructura, van a TULS y le ponen show aromatisi. Entonces, directamente les dibuja el circulito para que eviten de equivocarse con, que muestre la aromaticidad. Entonces, ahí tenemos el naftaleno y el antracen. Bueno, dijimos, el 5 era del monocloro naftaleno. Monocloro naftaleno, tenemos en la posición 1, va a decir, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar, esperen que mueva esto, un cloro naftaleno, pero si lo ubicamos, acuérdense que el naftaleno tiene posiciones 1, posición 1, posición 1, posición 2. Y este sería entonces el 2-cloro naftaleno. Si quieren, hacemos otro, acá abajo, para que vean que solamente tiene 2 isómeros. O lo ponemos en otro lado, ¿está? Lo ponemos acá, acá. Entonces, marcamos y va a decir, ¿qué cosa? 2-cloro naftaleno. ¿Estamos? Recuerden que el asunto de las estructuras hay que jugar en dar las vueltas para un lado o para el otro, para nombrarla correctamente. Recuerden que el naftaleno tenemos posición 1, o denominada comúnmente como, trivialmente como alfa, y posición 2, conocida también como beta. Entonces sería alfa-cloro naftaleno, beta-cloro naftaleno, beta-cloro naftaleno, está en posición 2. Bien, ese es el tema, no tiene más. El tema sería si tuviera dicloro naftaleno, ¿estamos? Vamos, el otro ejercicio con respecto al... Ah, dicloro naftaleno. Ah, bueno, entonces vamos a tener que bollar. Ahí sí vamos a jugar bastante. Dicloro naftaleno, ¿qué nos conviene hacer? Marcamos el naftaleno, ponemos el naftaleno, el cloro acá, y el cloro acá. Entonces sería 1, 2-dicloro naftaleno. Selecciono, pongo el nombre, ¿está? Control-C, control-V. Fíjense cuál es el problema. Acá vamos a tener un drama que... No, no es drama, pero que vamos a tener varios. Este sería 1, 2, 3. Si no entienden o hay alguna cuestión que veo que alguien me está escribiendo en el chat, por favor, ya les dije que el chat, traten de no usarlo. Me cortan. Total, ven que yo hasta que vaya haciendo la estructura, demoro un poquito. 1, 2, 3, 4. Borramos este, activamos otro cloro. Y acá, ¿qué sería? Uno podría decir, este es el 1, sí, y este que sería 1, 2, 3, 4, 5. Y si este es el 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5-dicloro naftaleno. Y acá, ¿cuál es el tema? Este no se pone 2 porque acá está en posición 1. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6-dicloro naftaleno. Borramos el cloro. Este podría ser 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este sigue siendo 1. 1, 7-dicloro naftaleno. Y me queda el último de esta tanda. ¿Por qué de esta tanda? Porque si recuerdan lo que yo les dije, primero jueguen con 1. Dejen fijo 1 y vayan. Sí, ya sé. 1, 8. Entonces, lo ponemos acá para no... y bollamos, disculpen, bollamos ambos y ponemos... ¿Cuál sería este? 1, 2, 3. 2, 3-dicloro naftaleno. Si hacemos este, 2, acá lo ponemos. ¿Qué pasa si lo ponemos acá? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir? Se volvería 1 el cloro agregado. Sería 1, 3. 1, 3-dicloro naftaleno. Vamos a ver si el alumno... Tiene razón. Sí, señor. Muy bien. Felicitaciones. Entonces, ahí no va. Si lo pongo acá, también va a ser 1. Porque ya tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya lo tenemos el 1, 6, que sería este. Lo giré, lo di vuelta. Entonces, tampoco sería. El que me queda, sí o sí, es... este. Es decir, los que están en posición 2 o en posición beta. El 2, 6, no lo tengo. ¿Está? Y el 2, 7. Hacemos así. Hacemos así. Voyamos. Marcamos. y estamos. ¿Está? Y esos serían todos los isómeros del dicloro naftaleno, que serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿Está? Esos serían todos los naftaleno. Y lo mismo va a pasar con el otro, el antraceno. Mono derivado del antraceno. Mono? Ah, del antraceno. Bien. El antraceno, que lo vamos a hacer acá. Vamos a hacerlo para que nos muestre la aromaticidad. Ya que así me... Eso. El cloro tenemos... Ese sería... Lo vamos a poner acá. Lo nombramos un cloro antraceno. ¿Cuál es la característica del antraceno? El antraceno tiene posiciones parecidas en laftaleno. Tiene 1, 2, 3, 4, se saltea el ciclo del medio, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vamos a tener 1, 2, estamos hablando de los monos, ¿no? Por ende, vamos a tener solamente según yo, 3. Pero bueno, veamos. Este sería el 2. Control-6, control-6. Disculpen, este va así, ahora sí, marcamos y nombra. Ese sería 9. Vamos vuelta, ¿por qué 9? Se cuentan del 1, 2, 3, o sea, lo externo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora, si repito, cualquier posición me va a dar cualquiera de estos. Hagamos la prueba, agarremos, que lo pongamos acá y me va a dar ¿qué? Me va a dar el 2. Está en posición 2. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, gracias por responder. La idea es que estén prestando atención, entonces respondan sí o no. También tengo la palabra con la de ahí de dicetona. Bien, a ver, ejercicio 1 de respuesta dice útil y para mí es útil. Bueno, a ver, puede haber errores en las respuestas. Ya les dije que aldeído y cetonas. 1 D no, es una cetona, es butín, tiene 4 carbonos. A ver, la ley de cetona explica. Bien, dejaremos acá. Ah, lo puedo hacer acá. Lo hago acá directamente. El 1D. El 1D dice fácil es así, 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 Y, usted tiene un, tiene un paréntesis que dice CH3,2, que son estos CH3, CH, acá lleva el oxígeno, o sea, el carbonilo, y después tiene un carbono, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, o sea, es 3-metil-2-butanol, es el nombre que tiene este compuesto. Profe, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Si yo lo nombro como metil, yo lo había nombrado metil-isopropil-cetona, y en el libro dicen metil-butano, ahí está, se lo busco, pero lo nombra como butil, metil-butil, dice cetona, para mí, como yo cuento los tres y no cuento la cetona. Está bien, está bien, está bien, está bien, está perfecto. Metil, eso dice la respuesta. Bueno, tenés razón, lo podés llamar metil, en realidad, isobutil-metil-cetona. Acuérdate, perdón, en alfabético. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, y gracias por, este tiene respuesta, error. Bien, algún día vamos a terminarlo con todo, que esté todo bien. A ver, ¿qué otro más? chat 1, a ver, claro, yo lo he distribuido, usted me decía, había gente que hizo a ver si sí, perfecto, bueno, el 4B puede ser, el 4B, el 4B, el 4B, ¿de qué cosa? No, 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 está bien, no, no es epoxi, el epoxi es, justamente, su nombre lo dice, es, con un metrociclo, esto es ciclopropano, no, esto es, esto no, esto no lo dice yo, no, esto no lo dice yo, bueno, esto, ¿cómo se llamaría? Esto se llamaría, es, 2-metil-ciclopropano-carbaldeido. Gracias, profe. Y otra cosa que había preguntado, un poquito más, sí, era yo, y otra cosa que había preguntado, más adelante, el óxido de etileno, ¿por qué no tiene doble enlace, si termina en eno? Porque justamente, a ver, en realidad, es un nombre trivial, el óxido de etileno, ¿está? Vamos vuelta, eso, ¿por qué? porque, este es etileno, ¿cierto? bien, el óxido de etileno es este, bueno, pero disculpen, es, no, es, es el óxido de etileno, ¿está? ahí está, ¿se entiende? es un heterociclo, lo que pasa, que en la jerga de, digamos, o en el, en el medio, se lo conoce como óxido de etileno, si no, fijate en, en la, digamos, en las cuestiones esterilizadas, que puedes llegar a tener en tu caso, una jeringa, o lo que sea, va a decir que está esterilizado por óxido de etileno, y bueno, es este compuesto, ¿estamos? Ah, muchas gracias. De nada, bien, eh, dudas del mail, bien, entonces vamos a dejar acá, vamos a pasar para que quede, vamos a dejar acá, vamos a compartir, dudas del mail. Bien, para el trabajo del, de nomenclatura, el tema es, acá me mandaron una, estas preguntas que me parece bueno aclarar, ¿cuántos? Hagan dos o tres, no hagan todos, porque, a ver, de compuestos sencillos, no van a ser, alguien me preguntó, del indol, bueno, hay que ver si el indol, si tiene un sustituyente simple, si no, no, no se, no se gasten de, de buscar isómeros, ¿está? Es decir, isómeros sencillos, porque si no van a estar mucho tiempo tratando de, eh, poner, o sea, menos hacer todos los isómeros posibles, cuando tenemos más de, 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 de 15 átomos, ya se complica la cosa, o sea, de, digamos, 15 átomos, de 15 carbonos, con grupos funcionales, ya se complica la cosa, y va a tener isómeros de todo tipo. Entonces, yo lo, que sería interesante, por lo menos, ver si existe, algún isómero simple, por ejemplo, de, de una, de un ácido, pasarlo a un, aldeído, alcohol, o a un, eh, cetón, alcohol, que sería el isómero funcionales, y ese sería un isómero funcional, después podrían, el ácido, no tiene, de, de, isómero excepto, de, es que tampoco va a ser isómero de posición, porque cambia totalmente el compuesto, eh, pero van a ser isómeros de cadena, ¿está? Eso es lo único que puede hacer. A ver si, si se entiende, o si se da en cuenta un poquito ese tema. Cuando ya tenía lista la estructura en 3D, ah, bueno, vamos a ver esto, cómo hacer en 3D, ah, y de paso le digo, lo que aprendí, aprendí algo más interesante. Supongamos esto. Cuando hago esto, lo que me hace, me la ordena la estructura. Si la quiero, y acá directamente, cuando activo este, me la pasa directamente al 3D. Disculpe, profe, no se ve la, el sketch match. Bueno, vamos de vuelta. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Bueno. Bien. Entonces, ahí lo tiene. ¿Qué pasa? Bueno, la idea es, si quieren, eh, marcar ángulo, agarren este ícono, marquen el carbono, se tiene que cambiar de color, y le va a aparecer la tablita. 109,5 grados, como ya sabemos, que es una hibridización SP3. ¿Estamos? Bueno, eso es con respecto a la... Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué ángulos marcamos? Porque, particularmente, me tocó un heterociclo, y tengo muchas posibilidades de poner muchos ángulos, y se me está complicando como para enumerarlos, y para hacernos una tabla, entonces, le quería preguntar, ¿cuáles pongo? Bien, hay una cosa que podés hacer, entonces yo tendré que dejar acá, volver a compartir. Ay, no lo hice, disculpen. Ay, sí, tengo que dejar de compartir. ¿Cuál es el tema? Supongamos así, vos lo que podés hacer es, que te, eh, te numere, directamente, el programa, los carbonos. Entonces vos podés hacer una tablita, diciendo cuáles son, haces tu estructura, ponés la numeración automática, en tools, en auto, que va a numeración, eh, y, ahí podés hacer una tablita, después, y vas diciendo, el ángulo formado entre 1, 2 y 3, es de, 109,5 grados. ¿Está? Eso es lo que haría yo. Me parece que es más simple, o sea, si no, no va, no podés, excepto que marqué todos los ángulos en la estructura, cual, normalmente, nunca es conveniente. ¿Por qué? porque va a tener un, digamos, un montón de números dentro de la estructura, y no se va a entender fácilmente. Y cuando son, eh, digamos, sectores, o tipos de ángulos repetidos, directamente, no se ponen en la tabla, sino, uno ya sabe, se ponen lo que son distintos ángulos, o distintas longitudes de enlace, en esa tabla. ¿Estamos? Eh, bien, hasta ahí está, vamos, dejamos de compartir, vamos a compartir de vuelta la pregunta, la tercera. Bien, otra duda es que estuve buscando noticias. Ah, perfecto, esto me encantó. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema, vamos de vuelta, estos son compuestos, eh, que ya les dije, son compuestos sintéticos y naturales, que sirven para, eh, la formulación de perfume y productos farmacológicos. ¿Cuál es el asunto? Ustedes lo que tienen que hacer es, si no encuentran alguna noticia, busquen algún trabajo, trabajo científico, algún análisis de, digamos, de dónde está el octanal y el 2-propanol. El 2-propanol, el isopropanol, por ende, tiene que haber hasta noticias, capaz que hasta algún accidente haya, qué sé yo, el 2-propanol, pueden poner noticias con respecto a formulación, algún producto en el cual aparezca el 2-propanol como ingrediente. ¿Estamos? Bien, a ver, ¿alguna otra cuestión? Así ya directamente chatear. ¿Qué otra pregunta? Profe, otra pregunta. Perdón. ¿Juntamos la noticia, o el archivo, o lo que sea, como aparte, o hacemos como nosotros un resumen de lo que va la noticia? No, no, yo pondría, eh, el documento. El documento. Bueno, gracias. Estaría, estaría lindo, o sea, estaría lindo, no sé si en la pauta del trabajo, qué buena pregunta, si la puse, porque en esto no me acuerdo si la puse o no. Propuesta de trabajo. No lo puse. No, ¿alguna noticia en investigación respecto a esos compuestos? Oso y aplicación. Claro, yo le, a mí me hubiera gustado, de haber puesto acá, como que una, un resumen, una conclusión, o algo, como para, que cierre un poquito el trabajo, qué sé yo, no sé, eh, con respecto, como, el tema de la noticia, o el tema del, de la, del trabajo de investigación, o algo como para que, no sea, solo copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, o, bueno, por supuesto, en el caso de los dibujos, eh, ahí sí han trabajado directamente ustedes, ¿está? Igual que también en el tema de, armar un poco el tema de las propiedades físicas, pero el tema es un poquito ver, eh, eso, de hacer una especie de resumen, una conclusión del trabajo, pero bueno, el que quiera lo hace, bienvenido sea, y será tenido en cuenta, y el que no, bueno, está bien, porque cumple con todo, los requisitos que yo puse, eh, bien, vamos, algún otro, duda, si ya me falta poco para terminar esta sesión, ejercicio, realizar el ejercicio 3D, hidrocarburos cíclicos, hidrocarburos cíclicos, para el ejercicio, para el ejercicio, disculpe, Antonella Daniela, el ejercicio 3CDI, si puede dar algún ejemplo, ahí me mataste, ¿cuál es? ¿Me puede decir específicamente, porque acá me parece que, el que armó esta parte, que no fui yo, acá le errores, que es un 3, y será esto, CDI, bien, es el 1, 2, 3, trimetil ciclohexano, eso es lo que me está preguntando, y el 1, 2, 4, trimetil ciclopentano, sí, 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 perfecto, bueno, entonces lo vamos a tener que, lo podemos, todavía tenemos tiempo, bien, dice, indica que los isómeros geométricos, sí existen, geométricos, lo que pasa es que el ciclohexano, bueno, el ciclohexano, el ciclohexano, ¿cuál es el problema? El problema del ciclohexano es esto, ¿está? Que en realidad el ciclohexano, normalmente va a tener una figura, ahí si se puede ver, bueno, ahí tendríamos que marcar que, saque los hidrógenos, se mueve los hidrógenos específicos, ahí está, lo que pasa es que, entonces yo lo que tendría que hacer es que, pero acá me demora un poco más, bueno, lo que, ahí está, eso, lo que pasa es que acá vamos a tener, un plano formado, si se da cuenta, ahí está el plano, un plano formado por estos cuatro carbonos, ¿está? entonces esto estaría en posibilidad, esto se llama la estructura silla del ciclohexano, entonces, si vos vas a tener el 1, 2, 3, trimetil, ciclohexano, va a tener justamente lo que, eh, si existen, porque vos vas a tener acá, está en posición, digamos, 1, 2, 3, no está formado, no, no tiene, y son menos geométricos, porque el ciclohexano, en este caso, el 1, 2, 3, no, porque no estaría, esto está en el mismo, en el plano, y este está, pero no hay, digamos, estos metidos no se encuentran, en diferente, a ver si esto lo dice, dice algo especial, ah, bueno, pero esto habla con R y S, que es otra nomenclatura, no la enseñamos, está bien, no, no, eso no, eh, lo mismo, el 1, 2, 4, trimetilciclopentano,